Hola amigas, mira que tengo hoy, hoy tengo una parada preciosa de plantas, lo que queráis, mira que ficus, hola que ficus es dentro y fuera de la casa, vale, mira que tengo, mira, que surfiña de colgar, que preciosidad, la pituña, la pituña de las bolas, de las bolas, mira, 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 mira que se oye, que precioso, mira, mira esta, ala que chulo, es todo de fuera, mira, vale, mira aquí, esto es todo para dentro, con mucha luz, que preciosos, mira la calanchoa, también dentro y fuera de la casa, eso regar muy poco, una vez en 15 días, es familia de la cactus, vale, mira por aquí, mira que preciosidad, mira el potos, el potos que hoja más grande, ancha, vale, de colgar, el anturium, el anturium es dentro de la casa, así que tenemos, uff, hay de todo, mire que tengo por aquí, a la que me he llegado, a la lengua de suegra, muy alta, vale, es la altura, bueno, bueno, es la altura mediana, hay mucho más altas, el helecho también, es fuera de la casa, mira que tengo yo aquí, que es eso, vale, es calamondino, vale, 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 mira que chulo, es de la maceta, que cactus tenemos aquí, también vamos a chafardear un poquito, que no se agrava, como yo tengo ahora un poco de tiempo, voy a grabar para vosotros, un poquito de todo, mira que chulo, mira este cactus, mira por aquí con flores, es todo naturales, vale, cactus de corazones también, mira, es una planta, vale, salen flores, vale amigos, hasta pronto cariños,